Bueno, les hemos llamado a la población, a los atletas, a los que utilizan las áreas deportivas de que las medidas continuarán debido a que se ha incrementado lo que es el crecimiento de los contagios del COVID-19. Por lo que le solicitamos a la persona que, no que nos apoye a nosotros, sino que ellos mismos se apoyen en cuidarse y así cuidarían a sus familiares. Es decir, por lo que nosotros todavía permanecemos en prácticamente la cuarentena deportiva. No puede haber acumulación de personas y se lo hemos llamado y le hacemos llamado a los padres de que no manden a los niños, aunque sus entrenadores le digan que sí, que no pueden ir porque se va a contagiar un niño de esos porque son centenares de niños y de jóvenes que van al polideportivo y ahí se escupe. No queremos usar macarillas porque usted ha sudado. Eso es problemático. Por lo que le pedimos y le solicitamos que las instalaciones deportivas están cerradas hasta Nuevo Aves. No nos encontramos ahora mismo en las instalaciones deportivas, pero les invito a que pasen por allá. Hagan videíto para que usted vean las condiciones que se encuentran en esas instalaciones. Totalmente limpia, higienizada, porque se le da el mantenimiento igual. Cuando usted le da mucho uso también, si usted no lo da mantenimiento, pues se van a destruir. Estamos dándole mantenimiento a todas las áreas, llámese los flex, el bajo techo y todas las áreas que se utilizan allí. Es un compromiso, un deber y una obligación del Ministerio mantener la instalación en buen estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.